Bueno, muy buenos días. Sí, bueno, hemos incorporado un equipo de corte de pasto con un tractor de baja potencia y una desmalezadora. Es, bueno, en función de poder mejorar la logística del corte de pasto en todos nuestros espacios verdes. ¿Sumamente necesario? Sí, sí, por supuesto. Bueno, con la suerte de que hemos podido comprarlo a un proveedor local, como es nuestro estilo, más del 90% de las compras que se realizan desde el municipio siempre se hace dentro de lo que es nuestros proveedores locales, porque eso también genera actividad económica. Realmente las cosas que no se compran son muchas veces cosas específicas, como a veces materiales de gas o materiales de agua o cloaca que no tenemos en nuestros proveedores locales, pero el resto siempre se compra aquí. Así que, bueno, también eso es importante porque, bueno, suma movimiento económico a nuestra ciudad y puntualmente este es un equipo de poco consumo de combustible, es muy versátil porque no solo se va a usar para cortar pasto, sino que también se usa para trabajar en la zona céntrica de la ciudad, como es la limpieza, la recolección de algunos residuos más pequeños, porque al ser de pequeño porte, digamos, es mucho más fácil de maniobrar que muchas veces un camión o un equipo mucho más grande. Bien, vamos a hablar con Diego para que nos comente, sí, ¿no? ¿Cuál va a ser la utilidad? ¿Dónde puntualmente se lo va a usar? Sí, principalmente, bueno, la maquinaria es un tractor chico que nos permite ingresar a aquellos sectores, digamos, de la ciudad donde, si bien, digamos, el lugar es más amplio, nos permite el vehículo más chico, por ejemplo, en el parque del Bicentenario, en el Barrio Sur, en parte de la Costanera, lugares donde se nos hace mucho más fácil, accesible y mucho más rápido y eficiente el corte en esos sectores. Así que, como dijo el Intendente, es un vehículo de bajo consumo y de mayor eficiencia en el corte para, bueno, afrontar la temporada que ya tenemos encima en nuestra ciudad, ¿no? Bien. ¿Recién llegado? ¿Ya fue utilizado? ¿Cómo funciona? No, todavía no. Seguramente en los próximos días, desde la Secretaría de Obras Públicas, designarán el primer lugar de corte, así que seguramente les estaremos avisando para, bueno, para ver el funcionamiento del mismo y, bueno, de una u otra manera, embellecer la ciudad, que es lo que nos corresponde. Bien. Recién Diego, Intendente, habló de lo que es nuestra costanera, ¿no? Bueno, la ciclovía, ¿en qué tramo está? Bueno, ya se ha construido más del 50%, estamos definiendo la nueva iluminación en ese sector, bueno, como la iluminación del puente también, que estamos haciendo diversas pruebas para dejarlos establecidos. También ahí estamos trabajando, creo que el día de mañana se va a montar un domo en la calle Ancha, en la calle San Martín, que va a permitir monitorear la avenida San Martín, la costanera y también está dando una torre elevada que va a permitir monitorear no solo la costanera sur, sino también la costanera norte, comúnmente llamada Cancún. Bien. Hablamos de Cancún un poquito, Diego, ¿se ha flexibilizado, se van a flexibilizar? Bueno, después de los anuncios del gobernador, ¿cómo se va a trabajar en Villa del Rosario? Estamos esperando más que nada, obviamente, el protocolo que determina la provincia, después de cada anuncio que hace el gobierno de la provincia, empiezan todo el tema de los protocolos específicos, ya sea para lo que son, obviamente, los teatros, los balnearios, los espacios públicos, la hotelería, y bueno, en función de eso, de los anuncios que se han dado, ya con fechas determinadas, ya sea para propietarios residentes, los no residentes, vamos a ver cómo aplicamos en nuestra localidad, en todo el sector de la costanera, el protocolo específico para ese lugar. Así que una vez que ya recibamos el protocolo correspondiente, vamos a aplicar o llevar de una u otra manera a nuestra localidad, a nuestra costanera, este protocolo correspondiente, que como siempre decimos, necesitamos de la gente, de la responsabilidad social, para que esto se desarrolle de la mejor manera posible. ¿Esto sería ya para el fin de semana? Si el protocolo llega en estos días, seguramente podemos empezar a trabajar en aplicar en algún sector como medio de prueba para después avanzar sobre el resto de la costanera. Pero bueno, principalmente esperar ese protocolo para ver cómo se amolda principalmente en nuestra situación, que obviamente, seguramente va a ser diferente a la de la playa del mar, a la de Carlos Paz, en cada sector, en cada lugar, tiene una situación, una realidad diferente. Intendente, bueno, se pasó un fin de semana en Villa del Rosario, a pleno sol, y nuestra costanera, donde recibió mucha gente. Sí, sí, por supuesto. Indudablemente que ya es eminente que ha pasado en toda la provincia, inclusive en otras provincias también. La gente necesita salir, son muchos meses de encierro, en cierta forma, así que bueno, tratamos de acompañar estos procesos. Bueno, el fin de semana hubo controles en toda la costanera para tratar de onerar el tráfico, para tratar también de que la gente que está en ese lugar, en cierta forma, aconsejarla de qué es lo que tiene que hacer. Pero bueno, indudablemente que lo ideal es que puedan disfrutar de estos espacios, la gente esté dentro del agua, en general se han reunido los grupos familiares, y bueno, es una realidad que tenemos y tenemos que tratar de que esta realidad la podamos amoldar con la mayor seguridad posible, que ese es el objetivo, pero está claro que ya debemos generar las condiciones para que la gente pueda disfrutar de estos espacios. Lo más seguro posible. Seguridad total nunca va a haber, digamos, pero bueno, creo que hay que buscar el equilibrio, ¿no?, entre poder disfrutar, disfrutar del verano, de poder salir de estos largos meses de encierro y tratar de hacerlo con la mayor seguridad posible. Por suerte, bueno, los contagios día a día están bajando, ya son muy pocos, así que bueno, eso también nos alienta. La llegada del verano ha sido en todos los lugares, inclusive en Europa, han tenido un pico y después ha llegado el verano. Ojalá que pueda llegar la vacuna para que no tengamos después un pico nuevamente, como está sucediendo en Europa.